Soluciones electorales en países que han estado bajo dictaduras comunistas, la hubo en Polonia, la solución electoral después que sacaron a los comunistas del poder. En Checoslovaquia, que luego fue la República Checa y Eslovaquia, hubo soluciones electorales después que sacaron del poder a los comunistas. Y en Hungría, Lituania, la lista es larga. Aquí, en el vecindario, todas las comparaciones son odiosas, pero yo soy un tipo odioso. Pero es que a veces son necesarias. Mira, en Panamá hubo una solución electoral después que salió del poder el dictador noriega. Claro que en Venezuela no va a haber una ocupación estadounidense, eso no se contempla. Mira, he encontrado que esta conversación ha sido muy útil, ha sido muy informativa, y yo no soy venezolano, yo soy una persona que respeta mucho a Venezuela, su historia, su pueblo, y lo único que ojalá que se quiten de encima esta dictadura, pero no creo que mientras Nicolás Maduro esté en el poder o sea sustituido por alguien de la pandilla chavista, puede haber una solución electoral. Me parece que sería así como en Polonia vendrá la solución electoral después que salgan los comunistas del poder. Julio. ¿Hay esperanza? Creo que el momento que está viviendo Venezuela en este momento es una representación de lo que puede ser algo productivo y que tenga salida. negociación, sí, la palabra negociación a veces suena como pecado, pero eventualmente hay que negociar. O sea, no negociar, vamos a decir, con bandidos abiertamente, sino simple y llanamente, ver qué va a pasar con la camarilla que rodea a Maduro, porque ellos no se van a ir, y esos van a seguir causando bastante daño, y ellos están pensando en este movimiento ahorita, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a parar yo? Al Cuba no se van a ir, a Rusia no se van a ir. Entonces, hay que pensar que si queremos facilitar esto, efectivamente, y yo vuelvo a las palabras de Guerrero Ramos, hay que pensar que hay que tocar elementos para facilitar el proceso, que no es nada fácil. El proceso de salida, completamente de acuerdo con Julio, no le agrego una coma a lo que dijo Julio César, porque es así, al final, al final de la lucha, al final del arrinconamiento, pienso que la estrategia que fue muy bien pensada de proponer esta constituyente tiene mucho tiempo, incluso antes de que comenzaran las protestas, quedó en evidencia con la reacción en dos horas de Tibisay Lucena, pero la calle no se va a enfriar, la calle, al contrario, hay ahora un nuevo elemento para seguir en la calle. Esa propuesta inconstitucional de Nicolás Maduro solamente es un elemento más para seguir protestando. ¡Suscríbete al canal!